si no pasa que si no lo consigo pues mira gente pues no se consigue en la otra has tenido muy mala suerte pero un pb es un pb un pb es un pb hacer un pb a esta altura ya no es solo el rng es que ya no es solo el rng oye tengo que tengo que hacer otra vez lo del personaje con el chat que eso estaba divertido lo malo es eso que iba un poco raro y si funciona un poco meh la verdad pero bueno a ver si si lo hago otra vez pues está gracioso en plan yo que sé a lo mejor breath of the wild speedrun con apuesta guapísimo chaval no lo siguen perfecto Vale Ok Venga va Esta es la última Esta es la última Vámonos Voy full focus Voy a por Todas Súper bien Súper bien Zelda 1.52 Zelda 1.52 Muy bien Solo necesito La mejor de la suerte Súper bien Súper bien Venga va 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 Vamos Vale Ok 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 El poder de la tuba puleta Seica Venga va Siento si no Siento si no hablo mucho En esta run Siento si no hablo mucho En esta run Pero venga va Es que voy a tope Voy a tope Vamos a tope jefe de equipo Estoy a tope Me da mucha rabia Me da mucha rabia Una cosa Pero mucha rabia Mucha rabia Y es que parece que Y esto no es broma No es que da igual No No hablo No hablo No hablo No hablo Me da mucha rabia Que tenga que Estar Más o menos Con el puntillo Para hacer Este tiempo Hermano 4.52 O 53 4.53 Hermano Es que me da mucha rabia Con el Super Smash Me pasaba igual Tío Con el Super Smash Cuando juego el Super Smash Cuando estoy con el puntillo Así tal La mejor forma Para Estar concentradísimo En lo que hago Es estar con el puntillo Medio borracho Tío Como ahora Os lo juro Os lo juro Y me da mucha rabia Me da mucha Mucha rabia Y me está dando mucha rabia Ahora Que me haya salido Este pedazo Este pedazo Split Porque tremendo split Tremendo split Menos 14 Es un tremendo split Estoy flipando Estoy flipando Pero bueno Mejor no pensar en ello Y seguir pa'lante Ya está Venga va Estasis 430 Me parece Una salvajada Si no hubiese Si hubiese hecho esto A la primera Rollo Entrar aquí a la primera Pues bueno Es que aún entrando a la primera Tío Me parece exagerado Sub 30 Aún entrando a la primera Es que me parece increíble Es otro nivel eso Es otro nivel eso Casi me cansó He literalmente Atravesado la piedra No sé si os habéis dado cuenta He literalmente Atravesado la piedra No pasa nada No pasa nada Se puede Se puede Hay que decir Este error No pasa nada Lo bueno es que He reaccionado rápido No pasa nada Vale Ok El Deepad El Deepad A lo suyo Vale 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 Lo del hacha ha sido Buf 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 Guapísimo Eh Guapísimo Su puta madre ¿Por qué ¿Por qué haces el segundo apuntado El segundo apuntado Con el arco Para redirigir Digamos un poco El salto Que voy a hacer En plan Para la dirección Que voy a hacer Con el salto De Pum Y tecatra Con el segundo apuntado Eh Digamos que estoy Indicando hacia donde voy a saltar Básicamente Para poder saltar Exactamente En un punto Específico Del bokobling También Vale Ok Más 25 Bueno 23 Ok Más 23 Es ok Quiero decir Hemos perdido tiempo Como eso Al principio Hemos perdido tiempo Con la cagada Del Del BTV Pero teniendo en cuenta Que hemos recargado Una partida Vamos muy bien Menos mal Que he hecho Lo de Ese sub 14 O sea Quiero decir Perdón Esa mejora De 14 segundos Si no Esto hubiese sido Ya más 40 Casi Venga va A ver Justito Ponte bien Más que vienen Todas Tío En la que me tiene que salir bien Me sale el bosque Tío Me sale el bosque En la que me tendría que salir bien Tío Qué rabia Bueno No pasa nada Venga va Vale No pasa nada Venga va No pasa nada Hola chulo Muy buena Aquí Tengo un 1239 Si entro la primera Puede estar bien En mi PB también cae en bosque En mi PB también cae en bosque Te odio con toda la fuerza de los mares Hermano Con toda la fuerza de los mares Te odio Bueno venga va No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hemos perdido un tiempo Pero bueno Hemos entrado cerca Hemos entrado rápido Hemos Entrado bien A la segunda Por el lateral Pero bien 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 Es decir Hemos entrado a la primera O acordáis que a mí Entrar por la Por la izquierda Por la lateral Ni de coña Y lo sabéis Ni de coña Entrar por el lateral Y las que he intentado hoy Han entrado bien Así que está bien Hace una pena No haber entrado por la puerta A la primera Porque estaba hecho Estaba hecho No sé que le ha pasado ahí Que no he entrado Pero bueno No pasa nada Esto va a ser más un minuto Creo Puede que más un minuto Que se puede sin duda Mejorar En el BT de a bombas Y ya está No pasa nada No pasa nada Vamos a confiar Que el BT de a bombas sale bien Dispara ya Dispara ya Dispara ya Coño Si me dispara En mitad del salto Me jode Vale Ok 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 Vale 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 Si hago BT de a bombas Está hecho La clave es ahora La clave es ahora Creo yo Sinceramente Creo yo Que la clave es ahora Pasamos del minuto 14 Al 17 Son 3 minutos Ya esto A ver No sé si es tanto la clave Pero a ver La clave no Pero es muy importante La clave no Pero es muy importante Sin duda Puta vida Ay Me hace el salto Por culo Bueno Está bien Está bien Está bien Bro Vale Vale Minuto dieciséis Buah, va a estar jodido, eh Va a estar jodido, eh A ver, minuto dieciséis Esto queda en veintiún minuto ahí Uff Venga, va Estamos jodidos, estamos jodidos Estamos muy jodidos Parece que voy muy bien Pero hay que tener en cuenta la... La cinemática, tío La cinemática me mata, obviamente La cinemática me revienta en el... El speed Vale Go ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Voy, bebé Voy, bebé Voy, bebé Voy, bebé Oro aquí Menos quince Es que el BTBA bombas Es que es clave Es que el BTBA bombas Es clave Es que es puto clave ¿Y eso qué es esto? O sea, tenía más cuarenta y cuatro, eh Tenía más cuarenta y cuatro He mejorado un puto minuto, eh He mejorado un puto minuto, eh Me tiene que salir el wine bomb, eh Si me sale el wine bomb, lo tenemos Si me sale el wine bomb, se acabó Claramente Ya he dependered del wine bomb Si no hubiese fallado en ese max cuarenta y cinco de magnesis No dependería del wine bomb Pero he fallado en el magnesis en total Así que... Go Por si acaso No intento T-Lounge No, no intento, no intento Voy al tirón, eh Voy al tirón No me arrego No me la juego No me la juego Ya estoy de 19, tengo 50 segundos Lo intento, eh Lo intento Sigo en wine bomb Voy con ventaja No me sale el T-Lounge otra vez No me sale el T-Lounge otra vez Vamos 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 No me puedo creer No me puedo creer Vamos 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 P-B, la última Tremendo Tremendo Vamos 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 19,30 Joder 19,30 Tío 19,30 Dios Joder Tremendo Tremendo Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? El BTB. El BTB a bombas es el clave. O sea, el BTB a bombas que no he perdido la esperanza. O sea, ese BTB a bombas que me ha salido mal a la primera y digo, me da igual, lo intento de nuevo. Lo intento de nuevo, tío. En plan, ya me la juego. Quiero decir, a la primera no me ha salido, a la segunda, lo intento de nuevo, tío. Y ya ha salido a la segunda que no tendría ni por qué haber salido. Quiero decir, a la segunda esa del BTB a bombas no tendría ni por qué haber salido ni nada. O sea, ahí tiene una suerte ahí que flipas, ¿eh? Hostia, tú, sí, sí, es la clave, ¿eh? Ese BTB a bombas es la clave. Hay mucho que mejorar, como es obvio.